Mi nombre es Estefany Araya Maluenda, me dedico a la crianza de cabra. Vivo en el Higueral de Punitaki, en la Cuarta Región. Me dedico a este rubro 10 años. Empecé porque a mi pareja yo lo conocí en el rubro del campo, a él le gusta el campo. Y ahí empecé yo también, más que nada por eso, y a mí igual me gustó. Me encuentro que es bonito criar. Partimos primero con poquitos animales, después empezamos a hacer el quesito, nos salía un kilo. Después de eso mismo empezamos a comprar más animales y hacíamos 6 kilos de queso. Y de ahí se ha mantenido. Mi banco comunal se llama Fuerza del Sol, somos todas comunicativas. Si le pasa algo a una, todas empezamos a movernos. Tengo dos hijos, una niña de 10 años y mi hijo tiene 8 años. Lo que me gusta de este rubro es que yo soy mi propia jefa. Me ayudó mucho por sentir eso porque tengo más tiempo para mi hijo y estoy con ellos 24 a 7. Igual me acomoda mucho el tiempo que tengo con mi familia. También me gusta porque uno se encariña con los animales. Al final igual es bonito. A mí me gustó la vida del campo.